Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Buk Takovic, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Pablo Gómez, Beto16, Fernando Quirós y Frine Lucho. Sus aportaciones hacen que este canal pueda seguir adelante. Si tú también quieres apoyar al canal de tu tío el Patsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, puedes dar una aportación por medio de Paypal que te dejo abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 24 Los pobladores de los embalses El día siguiente amaneció frío y nublado como venía siendo habitual desde que comenzara el año. Mark y Tony tuvieron que despertar a Zafra para poder partir temprano. Tras tomarse un reconstituyente desayuno de pueblo, decidieron buscar al padre Díaz en la parroquia con la idea de recogerle y reanudar la marcha cuanto antes para llegar en el menor tiempo posible a la base militar, que ya no quedaba especialmente lejos de donde estaban. Tras llamar a la puerta de la iglesia, apenas 20 metros de la casa de los Baker, vieron acercarse a lo lejos la figura del padre Díaz en compañía de quien sin duda era el párroco del pueblo. Durante unos segundos, Mark y Tony dudaron sobre si quién se les acercaba era el padre Díaz, ya que su aspecto y su caminar desde luego no parecían los mismos. Se podría decir que resultaba notablemente menos siniestro de lo habitual, e incluso atisbaron a ver en su rostro lo que pudiera ser una breve sonrisa. —¡Queridos hermanos! —dijo. —Me temo que muy a mi pesar tendrán que partir sin mí. Los caminos del señor son inescrutables y él ha querido que de momento este sea mi lugar en el mundo. —¡No! De todas formas me imagino que esta noticia, lejos de llenarles de consternación, les alegrará. Tony y Mark cada vez entendían menos lo que estaba sucediendo, pero ante tanta franqueza decidieron callar y no negar la mayor, limitándose a darle la mano y despedirse. —Espero que nos volvamos a ver —dijo Mark, pensando que una mentira piedosa, aunque fuera un siervo de Dios, no sería muy tenida en cuenta en caso de que algo de todo aquello que predicaba fuera verdad. —Aún tardaron una hora larga en abandonar el pueblo, entre despedidas y alguna que otra explicación al lugareño sobre la situación en el resto de la isla. Cuando por fin lo lograron, lo hicieron con la esperanza de que su próxima parada fuera por fin la base militar del Puig Major. A lo largo de un buen tramo de carretera, las curvas se fueron sucediendo una tras otra, ascendiendo cada vez más a lo largo de la montaña, temiendo a todos los ocupantes del vehículo encontrarse con una manada de zombies tras cada uno de los recodos del camino. Afortunadamente, no fue así. Aquella zona parecía completamente despejada, lo cual en cierto modo no era de extrañar teniendo en cuenta de que en aquellos parajes la presencia humana era meramente accidental fuera de los pueblos, y el último antes de la base era precisamente Kaimari. Tras conducir lentamente durante aproximadamente media hora, intentando no tener ningún accidente que pudiera hacer que tuviera que continuar a pie el resto del camino, llegaron al túnel que conducía hasta los dos grandes embalses que suministraban agua a la ciudad. No se trataba de un túnel excesivamente largo, pero desde luego algo fallaba, ya que apenas se veía, como solía ser habitual, el otro extremo del mismo, habiendo únicamente una pequeña luz en la parte superior. —En serio que odio los túneles —dijo resignado Tony. —Y me temo que no hay otro camino —apuntó Mark. —Implicaría dar un rodeo demasiado grande —contestó Tony. —La cuestión es que está demasiado oscuro, lo cual no es precisamente habitual. Debe de haber habido un derrumbe al otro lado. —¿Y si lo dejamos y regresamos? —fue la aportación de Zafra a la conversación, que sus compañeros ni se molestaron en contestar. —Bueno, dale caña, y que sea lo que el destino quiera —dijo Mark. —Sólo espero no toparme con ningún apestoso en el camino. —Toni no sabía si ir rápido o despacio, puso las luces largas del auto, pero no lograron ver mucho, ya que si normalmente caía algo de agua de las paredes superiores por culpa de las filtraciones, en aquel momento era un auténtico gotear que hacía que pareciera que llovía a cántaros. Por si fuera poco, había una molesta neblina que venían arrastrando desde hacía unos kilómetros y que dificultaba más la visibilidad. —Temiendo colisionar contra un zombi a cada momento, o que les cayera uno desde el techo a cada metro que avanzaban, llegaron hasta la parte final del túnel, donde pudieron constatar que, efectivamente, había habido un derrumbamiento notable y había obstruido gran parte del tramo final de la carretera. —Bueno, señores, agárrense bien. Tengan a mano sus armas y den gracias al ejército por el vehículo que graciosamente nos ha prestado y que nos hará de gran ayuda en estos momentos. Fueron las palabras de Tony cuando notó que el todoterreno comenzaba a subir poco a poco por encima de todo aquel derrumbe. Conforme ascendía, Tony comenzó a temerse lo peor, que el espacio en la parte superior fuera tan estrecho que el vehículo no fuera capaz de pasar por él, o que éste patinara y cayera rodando montículo abajo. Pero por suerte aquel aparato tenía un agarre más que notable, y excepto en un par de ocasiones, se mostró bastante seguro. Cuando llegaron hasta la parte superior pudieron pasar, aunque con no mucha amplitud, ya que la parte de arriba del vehículo incluso tocó el techo del túnel. Una vez más, arriba, con el embalse de sus pies, Tony no pudo evitar soltar un exabrupto ante la siniestra visión que tenían abajo. Amparado bajo la niebla que cubría gran parte del valle, se podía observar el embalse, cuyas aguas eran detenidas por una pequeña presa situada a su parte izquierda que normalmente solía racionar el agua que salía hacia Palma. Pero lo que más les llamó la atención fue que el embalse estuviera completamente cubierto de cadáveres. Debía de haber cientos de ellos, puede que incluso miles, en una escena muy similar a la que verían días antes en la bahía de Palma. —Son... son zombies —preguntó Mark ante la singular y macabra visión. —Bueno, no lo sé. No sé si se tratan de zombies muertos, pero me da igual. Sea como sea, es un espectáculo que se me repetirá día tras día en mis peores pesadillas, ¿sabes? Respondió Tony sin dar credito a lo que veían sus ojos. Como esperando poder despertar en cualquier momento y descubrir que todo aquello no era sino fruto de su enferma imaginación. Tony comenzó a descender más lentamente de lo que habían subido, ya que aquellas piedras eran verdaderamente pistas de patinaje. —Eso de ahí abajo explica muchas cosas —dijo Mark sin quitar ojo a la escena. Estén muertos, vivos o aletargados, es un foco de infección mayúsculo, irradiando más contaminación que luz proyectara en la antigüedad el destruido faro de Alejandría. Creo que no hay que ser muy listo para adivinar que ahí abajo está la fuente de la contaminación del agua de Palma y la causa de que por qué están provocándose estas mutaciones que hemos podido ver a lo largo de estos días. —Como siempre, son los humanos los culpables de todo —dijo Zafra. —No sé yo. Creo que esa teoría está demasiado gratuita y facilona. —No creo que hayan sido arrojados allí por mano humana. —Creo que hay un aspecto que no tienes en cuenta —dijo Mark, mientras se preguntaba qué hacía respondiendo al tipo S. —Si son cadáveres puros y duros, han tenido que llegar ahí de alguna forma. Y si son zombies, no creo que hayan ido a parar ahí por culpa de una manifestación de ellos mal encaminada. Los zombies pueden ser seres imbéciles hasta la médula y carentes de cerebro, pero tienen un sentido de la supervivencia extremo. Supongo que precisamente por aquello de que la naturaleza es sabia y lo tiene que hacer incluso con estos engendros. De modo que sustituyo inteligencia por supervivencia, si me lo preguntas a mí. De ahí que nos puedan detectar a distancias tan grandes o que posean un innato instinto o gregario que les hace unirse a grandes grupos capaces de cazar a humanos cien veces más ágiles, inteligentes y veloces que ellos. —Bueno, creo que deberás dejar las explicaciones para otro momento —dijo Tony mientras perdía el control de todo terreno. Y este se precipitaba cuesta abajo. Tony intentó por todos los medios detener el vehículo que bajaba por la pronunciada pendiente a toda velocidad, resbalando sobre las húmedas rocas que conformaban aquella improvisada cuesta descendente, en una trayectoria directa hacia aquel embalse cubierto de cuervos flotantes. —¡Agárrense fuerte! logró desiraduras penas Tony ante la inminente colisión contra el murete de piedra de apenas medio metro que rodeaba el embalse a lo largo de todo su perímetro. El auto tardó apenas unos segundos en descender, y llegará hasta la base de aquella montonera de piedras, frenándose ligeramente gracias al barro que había acumulado, aunque no lo suficiente. Teniendo Tony que dar un volantazo para evitar un impacto directo contra el murete y chocar simplemente de costado, aún así no logró que el auto, fruto del fuerte impacto, se elevara y girara yendo a caer al embalse. En un principio ninguno de los tres supo cómo reaccionar. Tony fue el más afortunado ya que había logrado quitarse el cinturón de seguridad a tiempo antes del impacto, aunque al golpear contra el murete salió despedido fuera del vehículo cuando éste caía irremisiblemente hasta el fondo del embalse. Todo sucedió muy rápido. En apenas unos segundos, Tony quedó inconsciente junto al murete debido al impacto mientras Aphra y Mark iban a parar al fondo del pantano. Haciendo acopio de aire justo en el momento en que fueron conscientes de que se precipitarían a las aguas frías del embalse. Con los cristales rotos, fue cuestión de segundos el que el vehículo comenzara su rápido y burbujeante descenso con sus dos ocupantes doloridos por la fuerza del impacto. Una vez en el fondo, no tardaron en quitarse los cinturones de seguridad y situarse para, a continuación, comenzar a ascender. Casi al unísolo levantaron las cabezas y comprobaron que la oscuridad que les rodeaba allá abajo era debido al amontonamiento de los cadáveres que flotaban algunos metros sobre ellos y a la mancha de sangre que parecía cubrir todo el embalse. Inicialmente respiraron aliviados al ver que no había ningún zombie paseando por el fondo y que los muertos que tenían sobre ellos permanecían quietos y sin dar señales de vida. Pero como suelen decir, poco dura la alegría en la casa del pobre. Uno a uno y de forma sucesiva muchos de aquellos seres empezaron a abrir los ojos. En un principio estaban blancos como la nieve, pero poco a poco se fueron inyectando de alguna sustancia y adquiriendo su característico tono macabro. Fue una escena espeluznante y desesperanzadora que se vio acrecentada más aún cuando comenzaron a agitar sus brazos como si quisieran atraparlos, sin ser conscientes de la distancia que les separaba en aquellos momentos. El panorama que tenían sobre ellos era cuando menos complicado. Morir ahogados o ser destrozados o convertidos en zombies por aquellos seres flotantes que tanto parecían ansiar echarles mano. La cabeza de Mark no paraba de darle vueltas. Intentaba pensar en algo mientras notaba como el oxígeno le iba faltando. Lo primero que se le ocurrió fue abrir el tapón del tanque de gasolina con la esperanza de que ésta pudiera alejar al menos algo de los zombies. Pero pareció no surtir efecto e hizo que perdieran unos valiosos segundos en su aire. Aire. Ese era uno de los principales problemas que tenían. Llevaban ya consumidos casi dos minutos y él no había sido nunca precisamente bueno aguantando la respiración. Fue entonces cuando recordó la botella de agua de cinco litros casi vacía que llevaban en la parte de atrás. Nadó tan rápido como pudo hasta la parte delantera del vehículo recuperando la botella de agua, que ahora flotaba en el techo del mismo, abriéndola e intentando succionar algo de su contenido. Apenas unos segundos más tarde notó como algo golpeaba su hombro. Se giró y vio a Zafra. Tan oportunista como siempre, quitándole sin contemplaciones la botella y observiendo lo que quedaba en su interior. Mark intentó sobreponerse a la rabia para mantener su mente clara y despejada en busca de alguna solución. Agarrando la ventanilla del auto para no comenzar a flotar hacia sus ansiosos admiradores, notó algo extraño. De repente muy, muy poco a poco, aquella marea de no muertos y cadáveres flotantes inició una especie de procesión hacia la zona del dique. En un principio no fue algo perceptible, pero al cabo de unos segundos notó como en efecto había algo de corriente que les empujaba hacia aquella zona alejándolos de ellos. Mark no se lo pensó dos veces, y tras soltarse del auto, comenzó a bucear hacia el otro lado del embalse seguido de un Zafra que, aunque no tenía muy claro lo que hacía su compañero, no pensaba dejarle solo por sí. Como sospechaba, daba con alguna solución al encuentro. Allí abajo no parecía notarse el empuje del agua, aunque convenía alejarse del lugar cuanto antes, no fuera que las cosas fueran más y la corriente las arrastrara también a ellos. Conforme andaban empezaron a ver algunos huecos en la superficie libres de cualquier tipo de cera, vivo, muerto o no muerto, lo cual hizo que subieran más para recuperar algo de aire y descender de nuevo para alejarse más de allí. Más animados, aumentaron el ritmo para intentar alcanzar una de las orillas que gradualmente iban quedando libres de aquellos seres que, sin poder evitarlo, se iban viendo desplazados dejando fuera de su alcance a aquellas dos apetitosas presas. En apenas unos minutos, lograron ver una zona por donde podría salir de aquel atolladero con vida, aumentando más el ritmo de nado, sobre todo para evitar ser atrapados por aquella suave corriente que se había generado. Finalmente, consiguieron alcanzar la orilla cayendo desmayados fruto del cansancio y del agotamiento pulmonar que llevaban, sin alcanzar a ver que, a apenas unos 20 metros, un par de zombies empezaban a caminar hacia ellos con intenciones bastantemente bélicas en su mente. Capítulo 25 Sobre el agua Tony no tardó en recuperar el conocimiento tras el accidente con el auto que conducía. Abrió los ojos y sintió un profundo mareo. Algo que no le era precisamente raro, ya que últimamente parecía lo más habitual del mundo para él, el estrellarse con cualquier vehículo que manejara. Mientras una herida brisa golpeaba su rostro despejando sus sentidos, intentó situarse. No tenía muy claro qué había sucedido ni cuánto tiempo había permanecido inconsciente, lo único que sabía era que sus amigos habían desaparecido al igual que el vehículo en el que viajaban. Durante unos breves instantes sopesó la posibilidad de que lo hubieran dejado tirado, pero a continuación recordó la escena del vehículo bajando a toda velocidad e impactando contra la murete. Rápidamente, corrió hacia el borde del embalse donde notó una febril actividad por parte de los cadáveres flotantes. Resultaba obvio dónde estaban tanto sus amigos como el vehículo en el que viajaban. Aunque con toda aquella montonera de apestados resultaba complicado verlos a pesar de la relativamente poca profundidad del lugar. Tenía que intentar ayudarles, pero no temo y claro cómo. Miró hacia un lado y hacia el otro, notando de paso el intenso olor a pobredumbre de ese maldito lugar. Y fue entonces cuando vio a lo lejos la pequeña presa de apenas unos 10 o 15 metros que retenía el agua del embalse. Detirados al río, pensó, si no podía hacer desaparecer a todo aquel enjambre de parásitos, al menos lo intentaría desplazar, aun con el riesgo de que eso implicara arrastrar con ellos a su amigo. Corrió tanto como pudo en un intento para alcanzar las esclusas cuanto antes, avanzando por el camino lateral situado al pie de la montaña a pocos metros sobre el embalse. A punto estuvo en varias ocasiones a tropezar y caer por culpa de la humedad circundante que hacía complicado que aquel suelo se secara. Tardó apenas medio minuto en llegar y otro medio minuto en situarse. Se asomó brevemente por la barandilla, viendo la gran pendiente de aquella pequeña presa de apenas unos 20 metros de ancho que se asomaba a un estrecho torrente rodeado por las altas paredes de las montañas de la serra, que lo acompañaban durante una gran parte de su curso. El lugar no parecía muy protegido y apenas unos candados mantenían cerradas las puertas que llevaban a las tres garitas situadas en aquel lugar. Desenfundó su pistola sin pensárselo dos veces y disparó reventando los candados con gran facilidad, encontrando frente a él un sencillo panel de mandos y una enorme rueda que sin duda era la que abría y cerraba las compuertas de las esclusas. Intentó mover la rueda, primero con sus manos y luego ayudado por un trapo para evitar que le resbalara, pero no hubo suerte. Aquello no se movió ni un centímetro. Intentando no caer presa del pánico, se percató del panel de mando y se preguntó cómo se podía hacer tan soquete. Mientras llegaba a la conclusión de que aquella rueda debía de ser un vestigio del pasado, un recuerdo en homenaje a otros tiempos, comenzó a pulsar teclas hasta que notó cómo un ligero temblor recorría la presa. Las compuertas se estaban abriendo. Intentó familiarizarse con aquel sencillo panel, ya que su intención, que no tenía del todo clara, no era la de vaciar el embalse e inundar el valle, arrojando al vacío a su amigo, el particular Zafra y la legión de muertos, que estaban en aquel instante sobre las cabezas de estos. Jugando con las pequeñas palancas y botones, logró dar con la combinación que buscaba. No tardó en ver que el plan surtía efecto y los cadáveres comenzaban a desplazarse ligeramente, impulsados por la corriente del agua, que ahora caía precipitándose al vacío a lo largo de unos 40 metros. Uno tras otro, los cuerpos que se iban precipitando destrozándose, desmembrándose con facilidad y siendo aplastados posteriormente por el agua que comenzaba a caer con fuerza, dejando abajo un panorama digno del peor de los mataderos. Tony cruzó los dedos para que el cuerpo de Mark no fuera uno de los que caían precipicio abajo, observando el espectáculo durante unos minutos para posteriormente dirigir su mirada al otro lado de la presa, al embalse, intentando vislumbrar algo. Fue entonces cuando a lo lejos vio aparecer por la orilla Mark y Zafra que caían exhaustos prácticamente a los pies de los dos zombies que ya se habían puesto en marcha hacia ellos. Desde aquella distancia, poco podía hacer para ayudarlos. Tony comenzó a correr sin perder de vista la escena, comprobando impotente cómo los zombies se acercaban a Mark y a Zafra. A pesar de no ser muy rápidos, no tardaron en situarse a 10 metros de sus presas. Después a 8. Después a 5. En ese momento Mark parecía moverse. 4 metros. E hizo levemente empujando con las palmas de sus manos. 3 metros. Un movimiento para levantarse. Aunque los brazos se temblaron y volvió a caer de bruces, quedando de nuevo inconsciente. Fue entonces cuando Tony sopesó la idea de intentar disparar desde aquella distancia al zombie. Desde luego corría el peligro de que fallara y alcanzara a Mark, pero más valía eso que nada. Apuntó durante unos segundos. 2 metros. Disparó. Pero facho, el disparo pasó a varios palmos del zombie. Disparó de nuevo y esta vez rozó a uno de los zombies en el brazo, aunque este ni se inmutó y siguió caminando. Solamente le faltaba un metro. Esta vez disparó 3 veces. La primera de ellas dio en el pecho del zombie, que ya comenzaba a agacharse sobre Mark, mientras que el segundo impacto dio en la cabeza. Bingo, pensó Tony, al notar cómo de la cabeza del zombie saltaba lo que parecían ser trozos de carne. Pero la alegría duró apenas unos segundos, ya que aunque el zombie se detuvo durante unos instantes, con un gesto como de desconcierto, si es que aquellos seres podían sentir algo, se arrodilló toscamente y con movimientos bruscos sobre Mark. Sin duda Tony había acertado, pero desde aquella distancia la bala no había logrado reventar el cráneo y dañarle de consideración la masa encefálica de aquel ser, que parecía dispuesto a darse un festín. Podía seguir disparando, pero con Mark tan cerca había más posibilidades de matarlo que otra cosa. Aunque dadas las circunstancias, por su cabeza pasó muy seriamente aquella posibilidad. El segundo de los zombies ya estaba también junto a Zafra, mientras que el primero sujetaba la cabeza de Mark, dispuesto a devorar la cola mayor de los placeres. Fue entonces cuando sucedió algo que desconcertó como pocas cosas antes a Tony. Ambos zombies, primero uno y a los pocos segundos el otro, se levantaron y dejaron de lado a sus víctimas. Entonces, comenzando a alejarse, inicialmente caminaron unos metros regresando por el lugar del que venían para posteriormente, de algún modo, notar la presencia de Tony y empezar a dirigirse hacia él. Tony no entendía nada. Nunca antes había visto a un zombie abandonar de aquella forma a una presa, y estaba seguro de que, a pesar de haberles disparado, no habían acabado de notar su presencia hasta hacía unos segundos, momentos después de dejar de lado a Mark. Pero ya tendría tiempo más adelante de preguntarse qué había sucedido. Ahora lo importante era no tentar a la suerte, por lo que corrió hacia los zombies. Y tras acercarse a una distancia prudencial de ellos, comprobó el estado de su revolver, y les reventó la cabeza como si de calabazas de Halloween se tratara. Seguramente aquello no era lo más recomendable, ya que atraería sobre ellos a cualquier zombie que caminara perdido por las montañas. Pero en esos momentos le daba absolutamente igual. Bueno, vive el momento, se dijo mientras vaciaba el cargador. Total, en todo caso los disparos de antes o el ruido del auto despeñándose los habrá alertado ya lo suficiente. No tardó en llegar junto a Mark, pudiendo comprobar que afortunadamente no había recibido herida alguna por parte de aquellos dos zombies. Al igual que sabrá. Inexplicablemente aquellos muertos vivientes les habían acabado ignorando por completo justo en el momento en que estaban a punto de comérselos vivos. ¿Estaban acaso ya saciados? Había habido una nueva evolución por parte de aquellos seres y comenzaban a tener un resquicio, por pequeño que fuera que les hiciera conscientes de las atrocidades que cometían, despertando algún tipo de sentimiento en alguna neurona perdida por su cerebro. Todo aquello daba igual. En aquel momento lo primero que le vino a la mente era algo con el frenesí de los últimos minutos que no había tenido en cuenta. Habían perdido el vehículo donde tenían prácticamente todos los víveres y armas, y se encontraban tirados al lado de una carretera perdida en la de las montañas de la Serra de Mallorca con un frío considerable. Lo primero que hizo fue correr en busca de armas, madera o cualquier cosa que pudieran prender para encender una hoguera con la que secara Mark y Zafra, que se encontraban empapados. Afortunadamente en una mochila llevaban unas pastillas para hacer fuego, por lo que no le costó poner en marcha la bugata. Fue en ese momento cuando intentó despertar a Mark, primero golpeándole en la cara ligeramente y más tarde serrandiéndole un poco, logrando que comenzara a reaccionar. ¿Qué pasó? Dijo Mark incorporándose y acercándose un poco al calor de la hoguera. Cuando te lo cuente, no lo vas a creer, respondió Tony. Pasó una hora larga antes de que Mark y Zafra se recuperaran por completo y pudieran escuchar incrédulos el relato de Tony. —¿Estás seguro de que eran zombies? Preguntó Mark, mirando con cierta desconfianza a Tony. —Mira, de lo que estoy seguro es de haberle acertado con la pistola varias veces, respondió algo molesto. —De modo que era un zombie o algún otro tipo de ser invulnerable. Por lo menos no sé qué sería peor. Mark se quedó pensativo durante unos segundos, prefiriendo no formular en voz alta ninguna de las teorías. ¿A cuál peor? ¿Qué se le pasaban por la cabeza? —Bueno, ya tendremos tiempo de pensar en ello —dijo finalmente y dando por concluida la conversación sobre aquel tema. —Ahora lo importante es empezar a caminar si no queremos que nos pille la fría noche aquí tirados. Tenemos un buen trecho por delante y conviene ponernos en marcha. En efecto, aunque habían logrado calentarse con el fuego de la improvisada hoguera, no tardaron en sentir el gélido abrazo del frío de aquellas montañas. Parecía increíble lo distinto que resultaba que el paraje en aquellos momentos comparado con las veces anteriores en las que lo habían visitado, normalmente en fin de semana y en ocasiones mucho más festivas que aquella. Caminaron durante alrededor de una hora, no encontrando ningún resquicio de vida a su paso. Ni humana, ni muerta. Únicamente dos o tres vehículos abandonados que no tenían muy claro qué hacían por ahí. Sin duda, cada uno de ellos escondía alguna historia de las muchas que trágicamente se habían estado escribiendo desde aquel fatídico mes de enero en que se iniciara todo aquel apocalipsis sin sentido. Ya debían de estar cerca, con Zafra algo rezagado, con su ritmo algo cansino y con Mark comenzando a tiritar. Cuando, tras girar una curva, las cosas cambiaron radicalmente. Capítulo 26 Ruegos y Preguntas Tony no podía creérselo. Debía estar muy cansado porque de lo contrario jamás lo hubiera pillado con la guardia baja, ya que creía estar caminando con los cinco sentidos puestos en cada paso para evitar precisamente algo como aquel. Suponía que la oscuridad reinante por culpa de las espesas nubes había ayudado a no discernirlos. Pero aún así, no era excusa. De repente, justo cuando tenía ya a la vista el segundo de los embalses, se encontraron de frente con un grupo de doce militares apuntándoles con semiautomáticas. Por si fuera poco, de la falda de la montaña salieron otros doce militares, como por arte de magia, casi desde debajo de las piedras. Nadie dijo nada. Ni los militares, ni Tony, ni sus acompañantes, que estaban intentando asimilar el estar rodeados de repente por gente apuntándoles con armas y con no muy buenas intenciones. —Ustedes deben de ser los representantes del Belberg, ¿verdad? —Les estábamos esperando desde hacía tiempo —dijo uno de los soldados que parecía haberse erigido un portavoz. —Soy el Capitán Arellano, y creo que tendrán que acompañarnos. —¿Y si no queremos? —preguntó algo molesto, Tony. —No realicemos hipotéticas preguntas sobre situaciones imposibles, ¿quieres? —dijo sonriendo con tono sarcástico al Capitán Arellano. —Saben también como yo que no les queda más remedio que venir con nosotros, lo cual tampoco es tan mala opción si tenemos en cuenta que venían hasta nuestra base, donde he de suponer que no pretendían ustedes colarse sin ser vistos como si estuvieran en una mala película de acción norteamericana. —¿O sí? —El Capitán Arellano hizo una pausa dramática para luego seguir. —Como comprenderán, hace tiempo que le seguimos la pista, en concreto desde que abandonaron el castillo de Belberg. Nuestro servicio de inteligencia y nuestra habitual pericia no ha fallado en ningún momento, y aunque podríamos decir que han ayudado a los potentes satélites que llevan enfocando desde hace meses su isla o los radares y escuchas de última tecnología mundial, ha sido algo tan antiguo como el mundo, lo que nos ha permitido tenerles controlados en todo momento. —Su amigo y compañero Zafra, que nos ha informado de todo lo que iban haciendo. —Ese sucio bastardo, dijo Tony girándose hacia Zafra, que ya se encontraba dando algunos pasos de espaldas para buscar el refugio de los militares en previsión de alguna reacción violenta por parte de Mark o Tony. Sabía desde el principio que no nos podíamos fiar de alguien como tú. —No querrá eso decir que... —preguntó Mark, haciendo una busa mientras su cabeza hacía mil cálculos. —¿Tú eras el tipo que me disparó hace algunas noches en el castillo? Zafra bajó la cabeza sin responder al tiempo que Tony le lanzaba hacia él en pleno ataque de furia. Un puñetazo. —Serás un cabrón, dijo mientras le tomaba por el cuello y comenzaba a apretar con fuerza. —¿Pero cómo se puede ser tan cínico y tener tan pocos escrúpulos como para encima acompañarnos para rematar el trabajo? —Sólo en caso de que fuera necesario, dijo Zafra en modo de excusa mientras intentaba quitarse las manos de Tony del cuello. —Sólo seguía órdenes. En aquel momento, dos soldados separaron a Tony de Zafra. —Bueno, bueno. —No es para tanto, dijo el capitán Arellano. A fin de cuentas, como él dice, simplemente seguía órdenes. Aunque he de reconocer que no me esperaba que las siguiera, ya que, de hecho, otro de mis hombres dentro del castillo ya se negó con anterioridad a ejecutarlas. —¿Pero por qué? Preguntó Mark desconcertado. —Creo que eso será mejor hablar tras los muros de la base, dijo el capitán Arellano. —Estaremos más cómodos y seguros ahí. Y tendremos todo menos frío. Que estos trajes militares no calientan un carajo. Mark y Tony decidieron no resistirse y acompañar al nutrido grupo de militares hasta la base más cercana a la que iban. Cuando apenas unos minutos más tarde llegaron hasta ella, ambos vieron que había cambiado mucho a lo largo de los años. Hacía tiempo que no la veían, pero desde luego el aspecto que tenía ahora no era el que recordaban. En vez de enrejado que circundaba la base, se levantaban ahora espesos muros de hormigón, armado de dos metros de alto capaces de resistir incluso el impacto de una granada. Había torretas armadas con metralletas, focos en diversos puntos. Habían convertido el lugar en una fortaleza aparentemente inexpugnable. Aunque, como bien habían descubierto para aquellos seres, la palabra inexpugnable parecía resultar carente de valor, al haber demostrado ya antes ser capaces de llegar hasta el mismísimo infierno. Pasaron a través de la puerta principal y fueron a dar a un segundo muro con su consiguiente puerta, que también atravesaron y todo ello con medidas de seguridad extremas que iban desde la cámara de vigilancia a todo tipo de alarmas. Pero es imposible llegar hasta allí sin ser detectado, nada más pusieras el pie dentro del perímetro defensivo que aquello abarcaba. Una vez entró, comprobaron cómo había diversos edificios, algunos helicópteros, tanques y nombrosos camiones, así como militares realizando todo tipo de mini obras. —¡Ya, pasen, pasen! —dijo el capitán Arellano. —Los están esperando. Mark y Tony, acompañados por un zafra un poco más rezagado, entraron en él que parecía el edificio principal. Tras atravesar algunos pasillos, llegaron hasta una amplia habitación cubierta por una alfombra de dibujos recargados y profusamente decorada con cuadros de todo tipo. Había también una mesa central a la que estaban sentados varios militares de alta graduación, que parecían esperarlos. Y a cuyas espaldas había bastantes monitores, algunos de los cuales parecían conectados a cámaras repartidas por la isla y otros simplemente a algún canal de televisión de esos, que no venían desde hacía meses. Enseñales a España. —¡No, sen tímidos! —¡Y tomen asiento! —dijo una voz desde el fondo de la habitación. —Como no me gusta ser descortés, me presentaré. Soy el general de división Piqueras, encargado de la operación Apocalipsis Island. Y estos hombres que me acompañan son el alto mando supervisor. Se trata de una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas de la Comunidad Europea y las Fuerzas Norteamericanas. Iniciada, como les presumo enterados, el pasado 5 de enero. Como creo que el propio Mark ya ha deducido desde hace tiempo, se encuentran en una especie de escenario de juego en el que se están desarrollando unas maniobras con el fin de descubrir cómo afectaría a la humanidad una mutación ciertamente desagradable del virus Z. —¿El virus ha mutado? —preguntó Mark. —¿Cómo? Se suponía que eso era imposible. —Técnicamente así era —respondió el general de división Piqueras. —Y digo que lo era porque a lo largo de los últimos meses, por culpa de unos desagradables incidentes provocados por algunos soldados, la peor de nuestras pesadillas se ha hecho realidad. —Pero vayamos por partes —¿qué dijo el carnicero? —A lo largo de los últimos años, como usted ya bien sabrá, señor Mark, se han llevado a cabo estudios relacionados con el virus Z a lo largo y ancho del planeta en distintas universidades y fundaciones. Al principio no se avanzó mucho, sobre todo por cuestión de enfoque por parte de las investigaciones, que aunque sostenían que el virus no mutaba, no se dieron cuenta de que lo que sí podía hacer era adaptarse. Y es que la naturaleza es maravillosa y por alguna cuestión quiere por igual a todas las criaturas, desde las más grandes a la más pequeña, desde la más inteligente a la más básica, por lo que a todas las dotan de la facultad mínima para sobrevivir en el entorno que los rodea. Y eso es algo tan válido para los seres humanos, que si nuestra inteligencia hace millones de años hubiéramos desaparecido, como para el más insignificante de los microbios, virus o bacterias. Están ahí, y se supone que tienen su finalidad, sea lo que sea. Obviamente hay excepciones dentro de este panorama infinito, y en este caso o bien desaparecen ellos, o bien, lo hacemos nosotros. No hay sitio para ambas especies en el planeta, ya que hay una que en su proceso parasitario acaba con la otra, lo que resulta más paradójico, si nosotros ese virus también está condenado a desaparecer. Es por ello que se dedujo pronto, que el paso obvio sería el de adaptarse a otras especies que no fuera la humana, lo cual para nosotros hubiera sido catastrófico, ya que implicaría por un lado el que dejaríamos de ser necesarios, con lo que podríamos pasar a ser prescindibles, y por el otro, que deberíamos enfrentarnos a todo tipo de animales no muertos, perros, gatos, o Dios sabe que otras criaturas. Pero no fue así. Los vericuetos del destino son intercifrables, y el virus Z encontró otro modo de sobrevivir y no ser exterminado, y lo hizo sin que al principio nos diéramos cuenta de lo que estaba sucediendo. El general de división Piqueras hizo una pausa para recuperar algo de aliento tras el monólogo que acababa de pronunciar, y para ver si Mark, como sospechaban todos en esa sala desde hacía tiempo, podía continuar la frase. No hace falta que disemule, señor Piqueras. Sus sospechas son ciertas, y sus palabras no hacen sino ratificar mis temores. Todos somos portadores del virus Z, ¿no es así? ¿Perdón? exclamó Tony. ¿Me estás diciendo que estamos infectados y destinados a transformarnos? Pero eso es algo con lo que se especuló desde el principio, cuando la gente se transformaba, pero que finalmente se desechó. En efecto, señor Tony, dijo el general de división Piqueras. En su fase de propagación inicial, en su punto de más virulencia, el virus infectó a la gente de forma incontrolable y sin saber muy bien qué patrones seguía. Su procedencia y el modo de propagación inicial es algo que ni siquiera ahora sabemos. Su origen y modus operandi son un misterio para nosotros. Pero pasada esa fase, la gente podía únicamente infectarse de un modo, y era resumiendo por una herida provocada por uno de esos apestados. Pues bien, eso ha cambiado. Ahora además, gran parte de nosotros somos portadores condenados a transformarnos en zombies tras perder la vida, condenados a vagar sin alma hasta el fin de los tiempos, o hasta la lenta degradación total del cuerpo fallecido. En ocasiones como esta, doy gracias de que esas alimañas carezcan de inteligencia o el siguiente paso que hubieran dado hubiera sido el de crear granjas humanos de las que alimentarse. Lo cual, aunque puede sonar como una monstruosidad a sus oídos, no sería sino un fiel reflejo de lo que ya hacemos nosotros con nuestras especies animales como las vacas, gallinas, conejos, incluso con especies marinas de las piscifactorías. El caso, por ir al grano de la cuestión, es que poco a poco el condenado virus se ha ido expandiendo sin que nos hayamos dado cuenta, sin saber muy bien cómo es el punto de que en la actualidad se estima que el 65% de la humanidad se encuentra infectada y lista para la transformación una vez deje de respirar. Pueden imaginarse el impacto que dicha información tendría en la opinión pública y la alarma social que causaría de conocerse la noticia, sobre todo sin saber muy bien a lo que nos enfrentamos. Por ello, se elaboró la operación Apocalipsis Island, cuyo objetivo no era otro que el de recrear una situación límite en base a estos nuevos datos y ver la evolución que tenía lugar. De paso, se quería observar lo que le sucedía a una población occidental avanzada en el caso de que se llevara a cabo una propagación masiva del virus, cosa que no sucede desde la primera plaga, recreando el escenario sin duda más temido y que nuestros más potentes ordenadores son capaces de resolver. Existen cientos de planes de contingencia. La población sabe lo que hay que hacer. Se llevan a cabo a diarios miles de simulaciones y maniobras de todo tipo con el fin de estar preparados. Pero claro, una cosa es la teoría y otra la práctica. No es lo mismo saber qué hace dispararle un zombi a la cabeza que enfrentarte al hecho de que debes reventarle el cráneo a tu hijo de 5 o 10 años. Se observó que la población portadora del virus en Mallorca era muy superior a la media y en vez de en un 65% estaba en torno al 89%. No sabemos si son culpa del clima, las ensaimadas o la sobrazada, pero el caso es que es así. De modo que era ideal una isla y casi toda su población siendo portadora del virus. El siguiente paso tras determinar el objetivo fue inventarse una excusa para el aislamiento de la isla, para lo cual se dispuso en la transformación de los convictos del penal en zombis y su correspondiente liberación una vez transformados. Se escogió una fecha propicia para una rápida infección y lo demás ya es historia. Los militares dispuestos para la defensa civil abandonaron inicialmente las calles, dejando a los ciudadanos a su suerte, pero posteriormente las patrullaron y fueron reportando de la evolución del escenario. Mark escuchaba sin dar crédito mientras la rabia iba creciendo en Tony, que intentaba encontrar algo de racionalidad en toda aquella explicación carente de cualquier tipo de sentimiento. —¿Me quieren decir que las miles de personas que han muerto estos meses y las que siguen muriendo aún forman parte de simplemente un macabro escenario de pruebas militares? —preguntó incrédulo Tony. —Sí. Se correspondía con un plan esmeradamente elaborado, calculado hasta el más mínimo detalle, respondió el general de división Piqueras. —Aunque, como siempre suele suceder, con este tipo de planes surgió un imprevisto, o varios. Lo primero fue su presencia que hizo molesta costumbre de ir un sitio a otro haciendo preguntas, buscando respuestas e información con la finalidad última de hacerla pública. Y eso era un lujo que no nos podíamos permitir en un principio. A cada paso se acercaba más a la respuesta, que nos dejaba de estar ahí delante todo el tiempo. Y era preciso detenerlo. Se suponía que una eminencia científica como usted no debía de regresar a Mallorca en un buen montón de años con tantas preguntas a las que la respuesta en Estados Unidos. Y aún así, lo hizo. Pero dejando de lado su casual presencia en la isla, lo más grave sucedió cuando apenas unos meses. Aunque conviene remontarnos un poco más atrás para retomar posteriormente el hilo de nuevo. Una vez se dedicó que el campo de pruebas iba a ser Mallorca, el mando militar decidió habilitar como centro de operaciones la base de Peak Major en la que ahora se encuentran. Es sin duda el lugar ideal, apartado del mundanal ruido, en un lugar perfecto para las comunicaciones vía satélite y con base militar ya existente que usar como plataforma de inicio. Se alzaron muros, se cavaron trincheras y fosos, se electrificaron vallas, se creó un gigantesco almacén subterráneo repleto de víveres para evitar cualquier tipo de contingencia, disponemos de un arsenal equipado con el armamento más moderno y eficaz, y se aprovechó para habilitar un pabellón para el estudio de los zombies con algunos de los científicos militares más prestigiosos de todo el mundo. Tenía su lógica si tenemos en cuenta lo que iba a suceder a lo largo de los años siguientes, pero claro, eso implicó meter al zorro dentro del gallinero. De momento, no ha sido un problema, aunque haya hecho que la base inicialmente inexpugnable haya dejado de serlo simplemente por el hecho de que ya hay dentro de ella apestados de esos. Y a pesar de estar custodiados, no hace falta que les explique lo que hay al final, lo que acabará sucediendo siempre. Aunque de ahí no ha venido el problema de momento, el asunto más peliagudo sucedió cuando no se dio a nuestros hombres las instrucciones precisas. El ejército, cualquiera que haya existido en el pasado o el presente, se basa en la obediencia ciega al mando superior. Recibes una orden y la ejecutas. Punto. De modo que nuestros inclitos y eficaces hombres, lo mejor de lo mejor de las tropas occidentales, libres del virus, no siendo ni siquiera portadores del mismo, recibieron órdenes y las cumplieron. El problema es que las órdenes las formularon científicos militares y no fueron lo suficientemente precisas. Bueno, eso y que la tropa aquí no dejaba de estar aburrida. El caso es que cuando un zombie dejaba de ser útil para nuestros científicos, estos ordenaban a algunos soldados que hicieran cargo del mismo, que lo sacaran de la base y lo eliminaran. Nadie pensó en crear una incinadadora donde quemarlos de forma rápida y eficaz, principalmente porque al principio nadie pensó en que la base fuera a contar con un mando militar científico, por lo que los soldados no pudieron evitar coger a esos zombies y lanzarlos al fondo del embalse. como el de Coobert estaba situado demasiado cerca de la base, los tiraron al Gork Blau, los arrojaban al agua y de paso aprovechaban para hacer prácticas de tiro sobre los cuerpos flotantes. El sonido de los disparos atrajo poco a poco a los escasos zombies de la zona, algunos de los cuales caían hasta el Gork Blau por la noche, otros, al ser disparados caían sin morir al agua. De modo que aquella montonera de infectados, algunos de ellos sometidos a mil tipos de experimentos acabó creando un caldo de cultivo infeccioso que con el tiempo llegó hasta los depósitos de agua de la población. Mark se echó las manos a la cabeza al escuchar tanto despropósito junto, mientras Tony tenía los ojos abiertos como platos. ¿Me está diciendo que la aparición de esos zombies mutados corredores de fondo son en realidad un producto creado por nosotros? preguntó Tony sin acabar de creérselo. Me gustaría poder decirle que no, dijo el general de división Piqueras. Pero no puedo. En efecto, hemos hecho lo que ni la naturaleza ha sido capaz de llevar a cabo. Hemos creado una mutación evolutiva de los zombies. El agua del Gorblau, suministrador potable de la ciudad de Palma, fue el caldo de cultivo para la mutación y creación de una especie de virus al que poco afectaba a la cal o los descontaminantes artificiales del embalse. De modo que dos y dos se ha cerrado el suministro de agua del embalse. Pero esto es un despropósito. Toda esta información debería de hacerse pública cuanto antes para comenzar a buscar una solución, dijo Mark, algo angustiado tras confirmarse el peor de sus temores. Estamos hablando de dos factores que cambian por completo el escenario semi-pacífico que teníamos establecido. Ahora existen bastantes posibilidades de que tengamos que enfrentarnos a un peligro más que serio para la supervivencia de la humanidad. Somos conscientes de ello. De hecho, en breve será un comunicado público en el que se filtrará la noticia. —¿Incluyendo lo sucedido en Mallorca? Preguntó Tony a punto de estallar. —Me temo que no. Creo que eso será mejor dejarlo escondido debajo de la alfombra donde nadie pueda verlo. No lo cree. Contestó el general de división Piqueras. —Pues mucho me temo que no me convencerán de no revelar lo que sé, dijo Tony enravitado. —Me tengo por un persona pragmática, señor Tony, dijo el general de división Piqueras. —Y por muchas vueltas que le da el asunto no veo que ganaríamos con ello. —Aparte de hacer justicia, claro, replicó Mark. —Me temo que el daño que causaría la alarma social sería mayor al beneficio que sus conciencias se limpiaran y su rabia se disluyera. —No cree, apuntó el general de división Piqueras, acabando su frase con su habitual coletilla. —Entonces ¿qué harán? —¿Matarnos para que no hablemos? —dijo Tony temiendo su respuesta positiva. —Ya no vale la pena. Una vez estudiada la situación y en vista de lo que saben, no representan amenaza alguna, dijo calmadamente el general de división Piqueras. —No creen. Al contrario de lo que piensan los demás, yo considero que en esta sociedad de la que vivimos, nacida tras la primera plaga situada tan a la derecha políticamente hablando, el revelar lo que se ha dicho aquí en el fondo no sería tan mala idea. Es más, seguramente seríamos aplaudidos por muchos por preocuparnos por el bien común y tomar decisiones tan difíciles con arrojo a mano firme. —Siempre será un arma arrojadiza en manos de la oposición, dijo Mark sin acabar de creérselo. —Pero no sea estúpido, contestó el general. Piensa acaso que algo así podría llevar o haber sido llevado a cabo sin el consentimiento del gobierno o la oposición. Es más que una cuestión de Estado. ¿Cree que la Unión Europea no está informada? ¿Que nuestro socio norteamericano no dio su beneplácito a esta operación? Creo que ya han visto su portaviones destrozado en la bahía de Palma fruto de su afán por ayudar. En estos momentos, los mejores satélites internacionales están fijados sobre esta isla, observando todo cuanto sucede, viendo cómo reaccionaría la población ante una situación crítica como esta, y he de decir que los resultados han sido más que positivos. La humedad podrá sobrevivir a esto como ya lo hizo con otras plagas en el pasado. Encontraremos un remedio para esta, una vacuna para la enfermedad, y no sobrepondremos. Sea el coste que sea, ¿no? Preguntó Mark. Sea el coste que sea, efectivamente. No estamos hablando de superar algo como la gripa o el SIDA. Estamos hablando de la supervivencia de la raza humana como especie. No es una cuestión de estar o no situados en la parte más alta de la cadena alimenticia. Estamos hablando de desaparecer de la misma, de extinguirnos como especie, y créame, haré todo lo que esté en mis manos para evitarlo, sin importarme en lo más mínimo el coste humano que eso conlleve. Me da igual si he de acabar con toda la humanidad, si al final hay un puñado de seres vivos que me sucedan, que nos perpetúen. Como bien se sabe, para hacer una tortilla hay que romper antes los huevos. ¿No creen? Todos ustedes están locos, dijo Mark tras escuchar el discurso autojustificado del general de División Piqueras. se parapeten en un supuesto bien común al precio que sea para esconder en realidad lo que han decidido escoger, que es el camino fácil y haciéndolo sin consultar con ningún otro estamento y usurpando al pueblo de su derecho a opinar. ¿Loco? Prefiero considerarme un visionario. El término loco está reservado para los genios que, como Galileo o Copérnico, supieron adelantarse a su tiempo y mantenerse firme sin importar cuál fuera la dificultad a la que tuvieran que enfrentarse. Ni la Tierra es plana, ni es el centro del universo, ni la humanidad perecerá porque cuatro sentimentales como ustedes no sepan tomar la decisión correcta a tiempo. Les aseguro que con el tiempo incluso ustedes me acabarán dando la razón. Por Dios, ¿en manos de quién estamos? exclamó Mark. ¿Realmente se cree toda esta retórica que está formulando o se da cuenta de que está escondiendo tras ella algo de su inacabada alma para llevar a cabo sus maquiavélicos y megalómanos planes? Yo solo sé que hemos dado un paso adelante, un paso que había que dar, dijo el general. Por lo que hemos comprobado, la humanidad deberá aprender a vivir con esta nueva crisis, como si de una enfermedad crónica se tratara. Puede que en el futuro logremos dar con alguna cura que logre exterminar a estos parásitos, pero hasta entonces nos tocará luchar contra ellos en las trincheras. Mark ya se estaba cansando de toda aquella verbórea que estaba escuchando, consciente de que por un lado no sacarían nada más en claro de allí, dado que ya sabían todo lo que habían ido a buscar, y por el otro, que convenía comenzar a pensar en salir de allí con vida y no acabar flotando en el estanque ahora granate del cork blau. ¿Y entonces qué va a suceder con nosotros? Dijo Mark, prefiriendo ser directo con el asunto, que le preocupaba de cara saber a qué atenerse. ¿Se nos eliminará sutilmente en aras del bien común? No, no se preocupen. Como les decía su amigo, ya no representa ninguna amenaza para nuestros planes ahora que se ha decidido hacerlos públicos, respondió con actitud de perdonavidas el general de división Piqueras. Pues ya podrían haber llegado a esa conclusión hace unas semanas. Cuando me dispararon, ¿no? Dijo Mark con tono irónico. Me gusta ver que mantiene su sentido del humor incluso en los momentos más críticos. Pueden irse por donde han venido, aunque como chicos malos que han sido se merecen un castigo, por lo que no les facilitaremos ningún vehículo y deberán regresar por su cuenta hasta Palma. Una vez llegan allí, si es que llegan, serán escoltados hasta un barco que les llevará hasta Marruecos o lo que queda de ella. Pero, tartamudió Mark. Haberlo pensado antes, dijo sonriendo el general de división, con la actitud del profesor que reprende a unos alumnos que se han portado mal en clase. Nos han complicado las cosas haciéndonos desviar recursos que hubieran sido mejor empleados con otros fines y eso incluye a esos amigos suyos periodistas de los que también daremos cuenta y pueden darse por afortunados con este destierro encubierto en vez de ser acribillados por un pelotón de fusilamiento que es lo que me pide del cuerpo. Pero no pienso desperdiciar una sola bala más en ustedes, a menos que sean estúpidos para no seguir mis instrucciones y no largarse de aquí. Bueno, es usted un hijo de puta mal nacido, dijo Tony. El que esto sea lo que entiende por justicia explica muchas cosas con respecto a las decisiones que toma. Puede que sea un mal nacido, pero soy un mal nacido que viviera mucho y mejor que ustedes dos, dijo el general de división piquera sonriente en actitud vencedora. Gracias a mí y a gente como yo la humanidad sobrevivirá a esta crisis. Esta base sí es un ejemplo de lo que nos espera, una demostración de que con trabajo esmero y esfuerzo es posible mantener a esos condenados apestados confinados lejos de la humanidad. Aquí todo está controlado. Aquellas fueron las últimas palabras del general de división piqueras, que cayó muerto al instante en el suelo ante la mirada perpleja de todos los asistentes, que no se podían creer la terrible escena que acababan de observar ante ellos. Capítulo 27 Terror en la base Todo sucedió con demasiada rapidez como para que alguien se diera cuenta a tiempo. Ni Mark ni Tony se percataron de nada hasta que ya fue demasiado tarde, a pesar de que había señales avisándoles desde hacía tiempo de lo que iba a suceder. Señales que la atención de los últimos acontecimientos les habían ocultado. El caso es que nadie se dio cuenta de la repentina aparición de un zombie desde detrás del general de división. Un zombie que sin pensarlo dos veces le mordió con todas sus fuerzas en el cuello, reventándoselo y salpicándolo toda la sangre ante la incredulidad de los presentes. Una vez más, el paraíso había sido mancillado. Un zombie se cansó en apenas unos segundos del general de división piqueras y decidió buscar un nuevo objetivo. Para colmo de males, lo que tenía delante era uno de esos zombies de nueva generación de movimiento más rápido del usual, por lo que inmediatamente después de arrojar a un lado al general de división, como si de un muñeco roto se tratara. Saba lanzó rápidamente a por el siguiente militar, aprovechando el desconcierto generado en la sala de reuniones donde la junta estaba reunida y donde lo último que alguien se esperaba era algo así. En apenas unos segundos, la sala se convirtió en el escenario de una auténtica carnicería de la que Tony y Mark eran testigos con los ojos abiertos como platos sin acabar de creerse de la escena. Nunca habían tenido tan de cerca un zombie de aquellas características y estaban como vulgarmente, se dice, realmente acojonados. Nada más llegar a la base, Zafra respiró aliviado. Su viaje desde Palma hasta la base militar del Peak Major no había sido precisamente plato de buen gusto. La habían asignado como misión a la compañera a aquellos dos tarados idealistas e ir informando a todo cuanto sucediera, sin perderles de vista en ningún momento. Desde que fue rescatado, meses atrás por el comandante Bonet y sus hombres, había pasado a convertirse en una especie de espía de todo cuanto sucedía en el castillo de Belver. Era un trabajo que no le desagradaba, todo lo contrario, tenía que ir informando de todo cuanto sucedía al alto mando, de cualquier cosa que considerara anómala en la base por si hiciera falta cualquier tipo de actuación. Sin duda, era un trabajo que encajaba a la perfección con él y se sentía a gusto llevándolo a cabo. Tras informar de la llegada de Mark y Tony, se le encargó su vigilancia y tras el intento fallido de asesinato, y el informe de la intención de estos de llegar hasta la base de Puig Major, se le ordenó acompañarlos. Aquello sí que no le hizo ninguna gracia. Por culpa de aquellos dos palurdos, ahora tenía que abandonar la seguridad del castillo y adentrarse en el interior de aquella condenada isla que tampoco le gustaba desde que llegara destinado a ella. Demasiado calor y una humedad excesiva conformaba una mezcla no muy de su agrado. Realmente respiró aliviado al llegar hasta la seguridad que ofrecía la base militar del Puig Major e incluso disfrutó viendo la cara de aquellos dos tipos al descubrirse como agente doble. No pensaba acompañarlos hasta la presencia del alto malo, pero no le quedó más remedio al ser solicitado como posible testigo en la comparecencia. Estuvo a punto de intervenir en un par de ocasiones en la estúpida charla entre aquellos dos ingenuos y el general de división Piqueras, pero decidió no hacerlo. Por un lado, será una auténtica pérdida de tiempo, ya que no creía que nadie pudiera hacer entrar en razón a aquellos dos idealistas y por el otro, no se acababa de encontrar bien del todo. Debió de ser por eso que no reaccionó muy bien cuando vio las tripas del general de división Piqueras esparcidas por el suelo en medio de un chargo de sangre provocado por aquel zombi que había irrumpido en la habitación. Dios sabe cómo. Aquello iba camino en ser una verdadera masacre, ya que en apenas unos minutos había acabado con la vida de varios generales, incluyendo a parte del alto mando norteamericano y europeo. Diplomáticamente hablando, aquello sería un desastre, ya que no resultaría sencillo explicar al aliado americano cómo sus hombres habían sido destrozados en la supuestamente inexpugnable base del Peak Major, como tantas veces había cansado de definirla desde las altas esferas europeas. Zafra se encontraba mal y temía por su vida. Si aquel bicho le atrapaba, lo iba a pasar aún peor. Y por lo que parecía, podía moverse con una facilidad fuera de lo normal para aquellos apestados. Se giró un momento y lo único que alcanzó a ver fue sangre y restos humanos por doquier, al tiempo que su dolor de cabeza iba en aumento. Caminó algunos pasos intentando alejarse del lugar. Se sentía como en aquellas pesadillas de las que no puedes correr por mucho que lo intentes, únicamente si caminas de espaldas. Fue entonces cuando llegó a la altura del espejo situado en medio de la sala y se vio a sí mismo completamente sangrentado de los pies a la cabeza y sosteniendo el brazo de un militar con su mano derecha. Mark y Tony no se lo podían creer. Sabrá se había convertido en un zombie y de los que ambos denominaban como chungos. Aquel bicho casi podía correr y desde luego que lo hacía el condenado. En apenas unos segundos había dado buena cuenta de la mitad de los vegetarios presentes en la sala, causando el caos por completo. ¡Mierda! ¿Te fijaste cómo se mueve? Dijo Mark mientras salía corriendo junto con Tony de la sala justo detrás de algunos otros militares presentes, no muy valientes por lo que se podía comprobar. Ya es lo que le faltaba al tiñoso ese, ¿no? Ahora sí que lo tiene todo. No he pasado tanto miedo en toda mi vida. Si llegamos a estar algo más cerca nos destrozará. Ha sido espeluznante verlo moverse. Pues ya me dirás qué hacemos ahora dijo Tony mientras se detenía para tomar aire después del precipitado sprint que acababan de hacer. Por si no te has dado cuenta nos han despachado de la isla, del país, del maldito continente. Nos han extraditado, exiliado, expulsado, desterrado. Y aunque la mayoría de los que lo ordenaron no creo que estén en condiciones de hacer cumplir la orden, la sesión estaba siendo transmitida a Dios sabe dónde, por lo que la decisión no podría decir que era vinculante y nos hemos de dar por enterados del mensaje. Lo que no acabo de entender continuó Tony tras tomar algo de aire. Es que le ha sucedido a nuestro amigo Zafra. Te aseguro que no fue mordido mientras estaba con inconsciente ahí tirado junto al embalse. He de confesarte algo dijo en un tono relativamente bajo Mark casi como si lo que resultase embarazoso el decir lo que tenía en mente. Lo vengo sospechando desde hace horas y esto no hace sino confirmarlo. Es casi obvio. ¿Te acuerdas de cuando salimos del embalse? Estuvimos en contacto con el agua que, te recuerdo, estaba infectada. Como prefieras definirlo. Contaminada si le quieres decir así. Por lo que o bien bebimos de ella o bien se entró en nuestros cuerpos. Y como es lógico si la población de la ciudad quedó expuesta a ella y todo aquel que vivió mutó en la condición de no muerto era lógico deducir que a nosotros dos nos iba a suceder algo parecido tarde o temprano. Eso explicaría perfectamente el hecho de que aquellos dos zombies en el embalse se alejaran de nosotros. Supongo que en cierto modo nos obviaron al no considerarnos a través de sus sentidos como humanos y ya sabes que no son precisamente caníbales. Nunca comen carne del uno del otro. Acabó diciendo con una sonrisa en la boca de la ironía de la que acababa de decir. Pero tú no te has transformado o si dijo Tony mirándole la cara fijamente intentando detectar cualquier signo de transformación. Eso se puede deber a mil cosas. Desde que desarrollar algún tipo de agente inmunológico del que no era consciente durante mi estancia en los Estados Unidos donde estuve expuesto día tras día al contacto con zombies hasta el hecho de pertenecer a esa pequeña sección de el 0,1% de la población que no se transforma del modo usual o simplemente que me transformaré dentro de un minuto o unas horas o dentro de un par de días. Pero yo de ti no me preocuparía de eso ahora. Añadió señalando a la puerta de la sala que habían abandonado hacia unos minutos y por lo que comenzaban a salir caminando algunos de los cuerpos sin vida de los militares destrozados por Zafra. Esos ya han cambiado de bando y creo que les apetece estrenarse con el primero que se les cruce en el camino. Y no pienso juzgármela que esta vez no me reconozcan como a uno de los suyos o me despedacen. O bien que me quieran dar la bienvenida a la familia con un mordisco en mi blanco cuello. Y diciendo esto comenzaron a correr de nuevo perseguidos por aquel grupo de zombies que caminaban dando tumbos por el pasillo. Epílogo Mark y Tony permanecían custodiados en el puerto de Valencia por un nutrido grupo de militares cuya misión era la de transportar los lejos de la frontera española. Finalmente el gobierno apoyado por la oposición optó por un camino intermedio a la hora de hacer pública la nota de lo acontecido en Mallorca dando una versión algo edulcorada de lo sucedido en la isla. Todo lo que contaron era más o menos cierto aunque omitieron algunos detalles con respecto a las tropelias llevadas a cabo. parece que la sociedad se ha tomado a bien su nueva relación con los no muertos dijo Tony haciendo alusión al anuncio de que los humanos eran portadores de la mutación Z sí parece que ha habido algunos suicidios colectivos algún charlatán que ha intentado sacar partido de la situación y poca cosa más contestó Mark simplemente tendrán que tener más cuidado cuando estén junto a alguien que haya muerto recientemente para evitar que al despertar comience a dar mordiscos a cuando los rodeen al principio costará adaptarse pero como mantienen a los militares a la base de Peak Major la gente se acostumbrará como lo viene haciendo con otras cosas peores desde tiempos inmemoriales si hemos aprendido a convivir entre nosotros seremos capaces de hacerlo con ellos ¿no? esperemos que logren eliminar a todos los zombies atletas esos que quedaron en Mallorca añadió Tony si esos apestosos logran extenderse estaríamos todos en serios problemas bueno menos mal que estando en una isla no llegarán muy lejos por desgracia te equivocas matizó Mark olvidas un detalle como es el del mar fue de aquella suerte y no volvamos a saber de ellos pero por la misma regla de tres alguno podría acabar flotando en el Mediterráneo y llegar hasta Dios sabe dónde y lograr extender una nueva clase de epidemia mucho más virulenta que todas las anteriores tú siempre tan positivo ¿no? rió Tony ¿y qué ahora ahora qué haremos? preguntó Mark pues me temo que nos espera un largo viaje hasta África amigo mío respondió Tony donde podrás conocer a tus nuevos amigos y familiares los apestados si los medios de comunicación y los políticos no mentían aquello está lleno de los que ahora son los tuyos verdaderamente divertido y jocoso ya vendrás a mí cuando quieras que te presente a una de esas zombies minifalderas dijo Mark intentando seguir el tono de la conversación aunque en el fondo le hiciera bien poca gracia tener que vivir con aquella incertidumbre a diario ya te quejarás cuando amanezcas algún día con un mordisco mío en el cuello todo esto es desde luego digno de una película ¿no? dijo Tony mirando al sol ponerse en el horizonte sí pero de las de parajes y estesos comentó Mark hombre sin querer restarle mérito prefiero pensar que de Alfredo Landa o Fernando Fernán Gómez matizó Tony oye ¿tienes algo en contra de parajes y estesos? preguntó Mark no la verdad es que no pero ¿cómo traducirían eso en una peli americana? allí no tienen ni idea de quiénes son pajares y estesos ¿sabes? dijo Tony tampoco te creas que conocen a Alfredo Landa aunque supongo que lo sustituirían por alguien del estilo del gordo y el flaco o Ben Stiller o Jim Carrey dijo Mark bueno ¿y cómo llamarían a la película? preguntó Tony intrigado yo le pondría Apocalipsis Island respondió Mark Apocalipsis Island ¿qué dices hombre? en todo caso Apocalipsis Island o Apocalipsis en la Isla no querrás mezclar dos idiomas en un título ¿o sí? dijo casi indignado Tony ¿pero quién narices se va a fijar en eso? amigo desde luego como son los humanos todos más papistas que el papa además de luego chile 3 se va a fijar en eso